El Tabernáculo de Venecer, junto a su pastor, el reverendo Osvaldo Tona, les invita a los servicios, martes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga. A continuación, disfruten del mensaje predicado por el reverendo Osvaldo Tona. Actitud ante la revelación. El secreto de Dios. Parte 6. Gloria a Dios. Señor, llévanme a tu santo, al lugar santo, a la tarde bronce. Que no es tu rostro quiero ver. Pásteme la luz, que lume, por donde estás el ojo de cantar. Vengo a fe de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Señor, llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Por tu rostro quiero ver. Por tu rostro quiero ver. Por tu rostro quiero ver. Señor, llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del gorriero redentor. También el niño Samuel Paz, adelante hijo. Dios le bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas fin. Al oír tu voz, en los potentes llenos, y ver brillar el sol en sus pies. Mi corazón le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los calles, y ver las estrellas, florezas pasar. Al escuchar el canto de las aves, y el murmurar el claro panacea. Mi corazón le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino, me desperté las cosas adorando. Mi corazón le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón le entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. La gloria es él, cuán grande 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 es él. La gloria es él, cuán grande 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 es él. Te exaltaré mi Dios mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Y alabaré tu nombre Grande Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Te exaltaré mi Dios mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande Jehová Y digno de suprema alabanza Aleluya Bendito Dios, aleluya Jesús glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo Yo te adoro con todo mi corazón Jesús glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salmo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día Aleluya 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 Pues tu glorioso eres Señor Aleluya Gloria a Dios Yo te amo, aleluya Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti Aleluya Gloria a Dios Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo En la roca me refugiaré Jesús glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día Todo el día te alabaré Todo el día te alabaré Pues tu glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Y tu nombre es digno de alabar A mi corazón Yo te amo Yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Yo me refugiaré Yo refugiaré Amén Démosle la gloria a Dios Démosle un aplauso Un aplauso al Señor Aleluya Él es digno de nuestro amor Él merece toda gloria Toda alabanza Toda magnificencia Gloria a Dios Gracias le amo al Señor Él sigue siendo glorioso sigue siendo maravilloso amén sea su nombre bendito para siempre gloria a Dios amén nos contentamos y nos alegramos en el Señor y nadie nos puede quitar el gozo que el Señor nos da amén Dios nos bendiga en esta noche bienvenidos una vez más estamos aquí agradeciéndole a Dios por todo lo que nos concede y uno de sus privilegios es este poder darle alabanza, gloria y honra a su nombre y podemos adorarlo en espíritu y en verdad no solamente en el espíritu sino en la verdad porque una cosa es adorar a Dios en espíritu y otra cosa es adorarlo en espíritu y en verdad mucha adoración hay allá afuera en el espíritu pero adorar a Dios en espíritu y en verdad le tiene que ser revelado al individuo y ahí es donde Dios nos ha colocado por su gracia que el nos bendiga en esta noche gloria al Señor vamos a abrir la escritura alabamos el nombre del Señor primera de Pedro capítulo 1 gloria sean dadas a Dios primera de Pedro capítulo 1 verso 10 verso 10 al 15 tenemos primera de Pedro capítulo 1 verso 10 al 15 damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando que persona y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos a estos se les reveló que no para sí mismo sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes nos conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo Dios bendiga su palabra gloria a Dios oremos hermanos Señor te bendecimos una vez más le damos gracias en esta noche porque tenemos gozo y paz en nuestros corazones bendito seas porque cada vez que podemos abrir tu palabra Señor podemos vernos reflejados allí Señor de las cosas Padre Celestial que tú has reservado para nosotros Padre Celestial que fueron anunciadas anticipadamente Señor bendito seas Señor en esta noche cuando nos ha sido enviado por medio de tu espíritu Señor dar a conocer todas estas cosas gracias Señor porque esto nos hace Señor sumamente responsable ante el tiempo que estamos viviendo como pueblo tuyo que hemos sido llamados Señor de las tinieblas a tu luz y tú nos demandas Padre Celestial que caminemos en tu luz Señor gracias Señor porque nos ha dado lo que el mundo no puede recibir porque el mundo no lo puede recibir porque no te conoce ni te ve pero por gracia y misericordia te conocemos y te estamos viendo Señor recibe en esta noche una vez más nuestras vidas Señor ponemos delante de tu presencia y esperamos que en esta noche una vez más tu palabra corra y sea glorificada recibamos Señor por medio de tu espíritu luz revelación Señor bendito sea tu nombre por medio de tu espíritu gracias Señor porque tú sigues siendo el mismo ayer hoy y por siempre tú has prometido Señor en este tiempo tú dijiste que el mundo no te vería más pero tú dijiste vosotros me veréis porque seré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo en tu mano nos encomendamos darnos tu gracia y pongas palabra en el abrir de nuestra boca con confianza Señor podamos gozarnos en esta noche en tu presencia una vez más en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te damos gracia amén Dios le bendiga pueden tomar su lugar hermanos gloria a Dios bien nos contentamos saber que la gracia de Dios ha venido en nuestras vidas y que hoy podemos mirar este libro llamado la Biblia muy diferente como lo miran las demás personas sabemos que es el libro de Dios y allí están contenidas unas verdades tan tremendas para nosotros que debemos hacerlas nuestras ahí donde es efectiva la palabra no solamente como dice oírla recordarla sino hacerse participante de ella gloria al Señor bien Dios nos ayude gloria al Señor entonces vemos claramente de la importancia de lo que el Espíritu de Dios en este tiempo nos ha dado el Espíritu nos ha dado conocimiento revelación vamos a leer aquí a Pedro diciendo que los que los profetas profetizaron de este día imagínense un profeta como Joel hablar de este día hablar de lo que Dios iba a hacer en este día y de que los hijos iban a participar de las cosas que dice allí la profecía y que usted y yo hoy veamos el cumplimiento de esa promesa en cada uno de nosotros ¿cuánto dicen amén hermanos? gloria a Dios vemos que Dios es fiel y como dice Pedro aquí aquellos profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros a vosotros estaba destinada para nosotros y viendo un poquito aquí en las edades cuando comenzó Dios con Lutero a trabajar dice aquí en el mensaje que Lutero aunque era un monje católico porque era un monje católico pero a ese hombre por cuanto Dios había colocado la simiente palabra en su corazón Dios se le reveló Dios se le reveló por eso no importa donde puede estar la persona no lo condene deje que la simiente o el Espíritu de Dios riegue esa simiente para que vea lo que pasa a donde esté metido el Espíritu lo saca de allí porque él tiene que infundir la luz nunca se le ha dicho a nadie salga de allí el Espíritu de Dios es el que lo saca porque él empieza a irradiar esa luz y la luz no tiene comunión con las tinieblas porque donde la luz está las tinieblas no pueden permanecer entonces viendo y leyendo un poquito aquí sé que para muchos es muy conocido este relato de Lutero gloria al Señor pero hay una expresión que me llamó bastante la atención y leyendo aquí en el la edad de Sardis en la página 270 al final del párrafo dice aquí en este mensaje gloria al Señor de lo que Dios comenzó a hacer como Dios comenzó la reforma porque apenas comenzó el tallito a brotar y fíjense con ese pequeño con ese pequeño brote que surgió lo que sucedió dice el profeta aquí que en corto tiempo Alemania estaba encendida y la reforma estaba en progreso acuérdense que Martín Lutero no fue el único que protestó contra la iglesia católica romana él solamente fue uno de muchos otros ya habían regado o habían negado el poder temporal y espiritual de los papas concebidos por ellos mismos y aún entre los mismos papas hubo pequeñas reformas temporales ciertamente hubo otros que trajeron algunas cosas a la luz pero en el caso de Lutero el tiempo de Dios estaba a la mano para iniciar un movimiento definitivo que sería el comienzo de la restauración de la iglesia hacia un derramamiento del Espíritu Santo en una fecha futura pero Dios tenía que ir preparando el terreno comenzó Dios con la restauración entonces este hombre Martín Lutero era un cristiano lleno del Espíritu y de una vida o de una viva sensibilidad definitivamente él era un hombre de la palabra porque no solamente tenía una profunda pasión por estudiarla sino también de ver que estuviera al alcance de todos de tal manera que todos pudiesen vivir por medio de esa palabra él tradujo el Nuevo Testamento y lo distribuyó entre la gente esta obra tan laboriosa la hizo él mismo corrigiendo algunos pasajes aún hasta 20 veces luego congregó a su alrededor un grupo de estudiantes hebreos entre los cuales habían algunos juríos y tradujo el Antiguo Testamento sobre esta obra monumental de Lutero están basadas todas las demás obras sucesivas de las sagradas escrituras en Alemania fue él un poderoso predicador y maestro de la palabra e insistió muy especialmente en los primeros años de su ministerio público que la palabra era la única regla para conocer la verdad estaba en contra de las obras como un medio de salvación y del bautismo como un medio de regeneración él enseñó la mediación de Cristo aparte del hombre así como fue el concepto pentecostal y original era un hombre de mucha oración y había aprendido que cuando más tenía que hacer y más limitado era su tiempo entonces era cuando dedicaba su tiempo en oración a Dios para así asegurar resultados satisfactorios él conocía a lo que era batallar con el diablo se dice que cierto vía a Satanás se le apareció visiblemente y Lutero arrojándole el tintero le ordenó irse en otra ocasión vinieron a él dos fanáticos a persuadirlo a unirse con ellos para acabar con todos los sacerdotes y las Biblias pero él discernió el espíritu que estaba en ellos y los despidió amén gloria al Señor dice aquí está escrito o registrado en la historia en la edición en inglés que él fue un profeta un evangelista hablaba e interpretaba lenguas y además estaba dotado de los nueve dones del espíritu imagínese la calidad de hombre que era este amén por eso cuán importante es cuando el espíritu de Dios se manifiesta a un hombre o a una mujer le revela la palabra y el hombre abandona todos los conceptos de religión que pueda haber tenido ¿cuántos dicen amén? por eso hermanos y hermanas vuelvo a repetir esto que hablamos el domingo no importa el tiempo que usted pueda tener en la iglesia o creyendo esta palabra recuerde la persona de Cristo tiene que estar en su corazón usted tiene que haber recibido el bautismo del Espíritu Santo si no usted no es nadie que tremendo es hermano y nos estamos encontrando en situaciones y ya me ha tocado personalmente hablar con algunos en tres oportunidades que he tenido en esta semana y mire hermano he tenido que hablar claramente y enfrentarlos con la verdad de Dios porque la gente con muchas personas que uno habla están enmarcados simplemente en un marco religioso y entonces la pregunta es hasta donde ha llegado su experiencia con Dios entonces la escritura dice y Pablo es el único y Pedro de igual manera cuando se fueron confrontados ante la verdad de Dios Pablo dijo yo no busco saber otra cosa sino a Jesucristo entre ustedes Pedro llegó a decir ni la inciscusición vale algo ni la inciscusición tampoco aquí lo que vale es la nueva criatura entonces si Cristo no está en nosotros que podemos tener nosotros puros conceptos puras ideas las experiencias fueron muy buenas si pero usted no puede basar su destino en esa experiencia porque su destino es marcado por medio de lo óptimo del Espíritu Santo eso es lo que le da la garantía ese es el sello como dijo el profeta eso es lo que sella ese vagón hasta el lugar del destino pero si no está sellado ese vagón ni siquiera arranca ¿cuántos dicen amén? alabado sea el nombre del Señor entonces hay tantas cosas que Dios nos ha dado a conocer en este tiempo para que nosotros las tomemos como nuestras porque son nuestras decíamos que todo cristiano todo creyente está llamado a caminar bajo la revelación dada por el Espíritu cuando Dios repartió lo que repartió Dios le asignó a cada uno una parte Pablo dijo a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro le es dado revelación por el mismo Espíritu a otro fe y así va Dios repartiendo y va el ruido repartiendo por el mismo Espíritu pero ahora usted tiene que darle lugar al Espíritu de Dios en su vida porque dijo el profeta aun con los nueve dones operando en usted se puede perder en el infierno porque el Espíritu Santo tiene que venir para operar esos dones a perfección bendito sea el nombre del Señor entonces mire como Dios puede tomar a quien Él quiere tomar usa a quien Él quiere usar y la gente podría mirar a Martín Lutero porque era un católico y quizás alguien lo juzgó pero resulta que la luz de Dios resplandeció en él como resplandeció la luz de Dios en usted y que hace el Espíritu de Dios le ha revelado la palabra y no hay otra cosa que usted pueda creer sino la palabra donde el Espíritu Santo no respalda aquello usted no puede respaldar tampoco eso porque está en contra de la voluntad de Dios está en contra del plan de Dios bendito sea el nombre del Señor entonces más adelante gloria a Dios dice aquí gloria a Dios dice la época de la reforma eso es exactamente correcto tuvo que ser así porque Martín Lutero fue un reformador no un profeta ahora yo sé muy bien que la historia lo llamó un profeta o lo llamó un profeta pero eso no quiere decir que tal concepto sea correcto porque no hay ningún registro que califique a Martín Lutero como un verdadero profeta de Dios en el gran sentido bíblico de esa palabra en ese sentido bíblico amén gloria a Dios él fue un verdadero mi maestro con algunas manifestaciones del espíritu en su vida y por eso damos por esas cosas damos gracias a Dios pero a él no le fue posible guiar a la iglesia de regreso a la verdad original como lo hizo el apóstol Pablo el cual si fue un apóstol y profeta pero comenzó Dios un movimiento comenzó Dios a utilizarlo a usarlo y mire lo que tenemos hoy por gracia de Dios tenemos la Biblia hoy nosotros porque ese hombre fue inspirado por Dios para hacer para traducirla para imprimirla para moverla en diferentes lugares y por la gracia de Dios aquí está cosa que el hombre trató de impedir pero cuando Dios se propone hacer algo no hay quien se levante en contra de eso porque está Dios allí respaldando la labor de aquel hombre a quien Dios está usando por eso dice el profeta cuando Dios llama a un hombre lo equipa y mire como Dios equipó a este hombre y como Dios utilizó las personas que tenía que usar para que lo resguardaran porque lo andaban buscando para lincharlo por eso cuando Dios nos pone a hacer algo si Dios es en el asunto mire hermanos no hay diablo que se levante no hay diablo que se levante porque ese hombre ha recibido por el espíritu revelación para hacer lo que está haciendo por eso cuan importante es hacer las cosas bajo la guianza del espíritu de Dios no bajo la guianza de nuestro espíritu sino del espíritu de Dios y cuando Dios nos está guiando Dios va confirmando y Dios va manifestando Dios va vindicando aquello y nosotros vamos viendo la obra de Dios por eso no hay reproceso no hay duda no hay temor nada de esas cosas como le preguntaban a un profeta en la misma plataforma le decían a él y usted no teme cuando está allí delante de las personas endemoniadas él dijo no porque él sabía cuál era la comisión que le había sido entregada amén ahora es como una persona un creyente te verá palabra hoy que le tenga miedo al diablo ¿qué podemos esperar de esa persona? ¿podemos quizás confiar en esa persona para algo? no porque imagínese él tiene miedo al enemigo él con quien tiene que batallar con quien tiene que lidiar sabemos lo que la palabra nos declara amén entonces cuando estamos bajo una autoridad o bajo una comisión tenemos que saber el respaldo que nosotros tenemos tenemos un respaldo por la palabra nos dice que tenemos el respaldo del Señor del cielo dice la escritura a tal grado que lo que usted diga aquí en el orden de la palabra Dios también lo respalda allá arriba eso es lo que él dijo lo que tú ates en la tierra yo lo ato en el cielo y lo que tú desates aquí en la tierra yo lo desato en el cielo ¿cuánto dicen amén? gloria a Dios entonces es muy importante gloria a Dios estar convencidos de lo que tenemos gloria al nombre del Señor entonces mire lo que dice el profe de acá en otra parte más adelante en otro mensaje aquí la deidad que Dios mismo una vez más se ha velado en carne humana una vez más Dios velado en carne humana y ese es el misterio que dice Pablo y Pablo dijo Cristo en vosotros la esperanza de gloria Dios velado otra vez en carne humana la Biblia habló de un misterio grande es el misterio de la piedra Dios ha sido manifestado en carne perfecto un misterio tremendo una mujer concebir siendo una virgen eso es maravilloso y es un misterio tremendo cosa que único único amén las otras que han concebido sin la participación o sin el contacto con el varón es porque la han inseminado pero ahí está la participación del hombre pero en el caso de Jesús dice la escritura el Espíritu Santo hizo sombra sobre María como dijo el ángel y quedó preñado y parió amén y parió un ser semejante a nosotros en semejanza de carne de pecado dice la palabra y lo dice la Biblia es amén dice la escritura que él sintió hasta los terrores de la muerte Jesús sí él atravesó el valle de la sombra y de la muerte amén y le invadieron sin duda los temores como nos invaden a nosotros muchas veces pero él pasó adelante y él rogó dice y oró y clamó al que lo podía librar y que dice la Biblia fue oído ¿por qué fue oído? por su actitud correcta su reverencial miedo amén nosotros queremos ser oídos en nuestras oraciones vengamos a Dios con reverencia no reclamándole a Dios no exigiéndole a Dios con reverencia fue oído por su reverencial miedo al que lo podía librar y fue oído dice la escritura y dice la Biblia que bajaron los sangres de Dios para confortarlo entonces fue oído a su oración sí pero claramente él dijo no se haga como yo sino como tú amén entonces estaba allí ante una decisión como usted y yo podemos estar ante una decisión cuando estamos ante una decisión ¿quién nos puede ayudar? solo Dios y solo Dios sabe esos momentos difíciles en la vida que cada hombre y cada mujer enfrenta y como vienen cosas a la mente como vinieron a Jesús muchas cosas no la dice la Biblia pero recuerde era un hombre era un humano vamos hablando así era nacido de una mujer pero sin pecado era Dios hecho carne y dice la Biblia tenía que ser semejante a nosotros en todo si no no era un reventor semejante por eso lo que usted siente hoy lo sintió Jesús amén lo que usted puede sentir en este cuerpo las presiones las situaciones difíciles todo eso lo sintió él amén cuando fue acosado por las personas eso es terrible cuando usted es acosado por algo cuando levantan algo en contra suya tomemos el ejemplo del Señor él no se defendió y la gente le exigía no dices nada en contra de esto mira todo lo que te acusa le decía pero a él le había sido revelado cuál era el propósito por estar aquí a usted y a mí nos ha sido revelado de igual manera ¿qué tenemos que hacer ante las circunstancias ante las situaciones adversas la palabra nos declara lo que tenemos que hacer ¿por qué no lo hacemos? entonces necesitamos darle lugar al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios opere a través de cada uno de nosotros y hagamos lo que le agrava al Señor ¿cuántos dicen amén? alabado sea el nombre del Señor entonces la verdad una vez más velada en carne humana Dios se hizo carne en Jesús Dios se ha hecho carne en sus hijos y dice la palabra que en este cuerpo mortal hemos de manifestar a Dios manifestar a Dios usted eso lo dice la palabra ahora eso le tiene que ser revelado a usted como individuo porque si no le he revelado siempre pondrá excusas siempre pondrá pero siempre pondrá condiciones siempre estará justificándose pero cuando le he revelado inmediatamente ahí comienza a operar el Espíritu y usted le da lugar al Espíritu de Dios porque usted quiere darle cumplimiento a lo que está escrito ¿cuántos dicen amén? y Jesús cuando vio ciertas cosas sucediendo y la gente tratando de imprimir dijo déjalo déjalo que lo haga tiene que cumplirse la escritura amén ya ese hombre o esa mujer conoce porque ahora no tiene la mente suya ahora tiene la mente de Cristo ahora él juzga las cosas por la palabra él no se deja mover tan fácilmente por las cosas humanas ese hombre tiene su mirada ahora pues está en la palabra y como tiene la mente de Dios ¿quién puede perturbar la mente de Dios? amén ¿pudo aquella gente sacar del orden a Jesús? amán y nunca aunque lo bofetearon aunque lo golpearon aunque le levantaron tantos falsos testimonios eso no lo afectó de ninguna manera él sabía para el propósito para el cual había venido a la tierra ¿cuántos dicen amén hermanos? gloria a Dios entonces vemos un poquito más aquí alabado sea el nombre del Señor si Dios entonces se ha hecho carne otra vez y está habitando en un pueblo en su iglesia porque el mundo no lo verá más pero él dijo vosotros me veréis estamos llamando nosotros a ver a Dios a nuestro alrededor amén pero como vemos a Dios para verlo tiene que ser quitado de nosotros ese velo de religión ese velo del mundo y tenemos que entrar en lo sobrenatural porque Dios es sobrenatural pero Dios nos ha venido limpiando y nos ha venido quitando tantas cosas y quiera Dios que todos podamos verdaderamente despojarnos de todas las cosas que nos impiden y podamos llegar a un nivel como iglesia como la expresión que dijo el profeta en una ocasión que no haya en nuestro medio alguien con un mal pensamiento que no haya en nuestro medio alguien con un pecado sin confesar oye hermano eso si es tremendo pero eso lo conoce el Espíritu de Dios y si usted y yo como miembro del cuerpo del Señor estamos resistiendo a la voz del Espíritu por cuanto usted es miembro del cuerpo del Señor el Espíritu de Dios te va a traer a la obediencia amén y Dios va a utilizar sus mismos miembros del cuerpo para traer a esa hermana o ese hermano al orden amén y no se escandalice por eso porque si usted rechaza la operación del Espíritu cuando el hombre y la mujer estén hablando con usted ahí entre tú y él solo y usted rechaza eso sigue el siguiente paso escritural dos testigos rechaza eso ahora viene a la iglesia ¿sabe? y como hemos dicho meses atrás no espere que la cosa sea pública porque Dios lo que quiere es el orden suyo Dios lo que quiere es que la iglesia se alinee perfectamente y que esta caminata sea una caminata perfecta para que no haya falla en el accionar del Espíritu de Dios para que todos los servicios ahora van a ser diferentes ¿por qué? porque la iglesia estará alineada perfectamente hombres y mujeres con hambre y sed de Dios en sus corazones de hallar su lugar en el reino y obrar de acuerdo a la voluntad de Dios y a donde Dios los envíe amén para allá vamos pero tiene que haber una un alineamiento tiene que haber un orden perfecto entre los miembros del cuerpo del Señor ahora el mundo allá se queda en su caos pero usted y yo que estamos profesando creer lo que creemos y estamos diciendo que somos hijos de Dios y nos estamos identificando como miembros del cuerpo del Señor estamos participando de la comunión estamos participando de todas las cosas que Dios ha manifestado entonces Dios nos demanda a nosotros no a los de afuera sino a los que estamos adentro una vida diferente queremos un fruto diferente y que si hay cosas allí en lo profundo de su corazón que usted se las confiese se arrepienta delante de Dios y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado ¿cuántos dicen amén hermanos? porque estamos en la hora donde Dios dijo claramente que todo lo oculto va a ser sacado a la luz amén por eso cuando aquellas personas pensaron pensaron un Simón pensó por allá que el don de Dios se podía comprar con dinero era un pecado ¿sabe usted que Pedro lo declara de esa manera? y usted lee ese relato y Pedro le dice inspirado por el Espíritu de Dios rueda a Dios si quizás te es perdonado ese pecado ahora porque él estaba mirando la manifestación del Espíritu de Dios la operación de Dios a través de estos hombres y la tomó muy liviana y él pensó que como era un hombre de dinero digo aquí como no aquí lo voy a ofrecer a Pedro Pedro no tiene plata un hombre necesitado para que supla su necesidad ¿cuánto hay que darte Pedro para que tú me dejes esa potestad? amén y Pedro siendo un hombre lleno del Espíritu de Dios no fíjense porque un hombre lleno del Espíritu de Dios nadie lo soborna no cae en esa malicia amén no está mirando las cosas terrenas su mirada está puesta en Dios amén y él le dijo perezca tu dinero contigo de una vez amén y esos son frutos de una persona no renacida le dijo él porque veo que tu corazón está lleno de maldad estás en miel de amargura amén y hay cosas a las cuales como dijo Pedro quizá Dios te perdone no dice más nada allí en el relato que pasó con ese hombre pero mire lo delicado que es porque ya hoy por ejemplo nosotros acá tenemos un amplio conocimiento de estas cosas y no podemos errar porque no somos ignorantes de la verdad si cometemos algún error sabiendo las cosas no somos justificados delante de Dios tiene que haber un arrepentimiento tiene que haber una conversión por eso Dios está pidiendo sinceridad sinceridad Dios quiere que nos acerquemos a él con un corazón verdadero dice la Biblia purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia es una limpieza completa y total ¿cuánto dicen a mí hermanos? gloria al nombre del Señor entonces se nos prometió nosotros en este tiempo y es el tiempo preciso estamos en la sazón de hoy porque no hay otro tiempo ya se acabó el tiempo se acabaron las edades se acabaron los sellos se acabó todo el tiempo ya no es más dice la escritura se acabaron los mensajeros amén ¿qué más qué más esperamos? Israel está en su tierra amén las señales nos están indicando que la cosa está aquí a la mano simplemente que la iglesia entre en el orden o que claramente usted lo ve y a veces hermano y es tremendo esto personas que aseguran que se van con el Señor pero yo le decía a un ahí así no se va que va no, no porque yo no puedo ver ese hombre ¿cuál hombre? ese hombre no lo paso y usted dice que se va claro que sí porque el Señor a mí me mostró la gran ciudad y esto y casi que entro le dijo no, eso no te da garantía de eso tu corazón está en amargura ¿cómo es que Dios le dice a usted que ame al enemigo y con algo le está profesando creer lo mismo que usted usted le dice este una manera despreciante este o esta momento a Dios hay que respetarlo y la Biblia y el profeta nos dijo claramente que a medida que nosotros nos respetamos los unos a los otros estamos respetando a Dios ahora si usted no respeta a su hermana o a su hermano que ve ¿cómo va a decir que respeta a Dios a quien nunca ha visto? igual como dijo Juan ¿cómo le dice tú que amas a Dios que no has visto y no amas a tu hermano amas a Dios que no ha visto y dice que a tu hermano no lo ama? a quien ves a quien le puedes expresar el cariño y el afecto y el amor ¿cómo es eso? como diciendo Juan explícame eso amén no pero yo amo al Señor hermano el Señor es todo para mí y Cristo para allá y Dios para acá y Él me aparece y me aparece una lujía este y aquello mire tan mal fundamentados y si se muere así ¿qué podemos decir? ¿no lo dice el profeta eso en una experiencia que tuvo cuando Él menciona aquella hermana aquella mujer que se había descarriado del camino había dejado su marido se había casado con otro y el pastor no le dijo nada en lo absoluto sino hermanita marcha y para adelante todo va bien llegó el momento cuando se murió esa mujer o antes de morir se estaba en la agonía y ya mandó a llamar al pastor para decirle al pastor el engaño en el cual ella se había mantenido Él nunca le dijo nada ¿por qué? porque ahí su alma la alcanzó todas aquellas cosas que tenía que confesar en vida en el tiempo estaba la hora de la muerte y se murió la mujer y dice el profeta aquel ministro en el día del funeral diciendo nuestra hermana ahora está en la gloria con el Señor y el profeta hace una exclamación y dice ¡no! ella estaba ahora en los tormentos y es terrible eso vuelvo y repito no es por el tiempo que usted pueda profesar creer algo no es a qué grado vive el autor de esta palabra en usted el Espíritu Santo es el que nos da la garantía y no solamente de hablar y decir que yo creo yo creo yo creo yo creo no Dios espera que haya una manifestación de esa confesión que haya un fruto está diciendo que cree que usted ve la novia que usted ve el Señor que usted se va con el Señor que todas aquellas cosas bueno manifieste buenas obras tenga paz con todos ¿cómo es que no puede tener paz? con razón no duerme ah no que no puedo dormir bueno que la tormenta pues la misma conciencia le está diciendo las cosas que usted tiene que arreglar con este o esta tiene que aparejarse tiene que compensarle las cosas que tiene ahí en tripa amén porque a veces hermano mire el humano es así el humano guarda cosas en el corazón y guarda ciertas raíces de amargura y guarda ciertos recuerdos que son perjudiciales yo le decía una vida en una ocasión mire yo no dudo en el poder de Dios yo sé que la palabra dice que el que está en Cristo es hecho una nueva criatura eso es la Biblia y eso es perfecto yo no puedo dudar de una persona que confiese que ha aceptado a Jesucristo yo no lo dudo pero esa persona tiene que buscar de Dios y esa persona tiene que rendirse y tiene que darle lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo cambie o transforme ahora si él no da esos pasos ¿qué puedo yo hacer? pero es mi deber como cristiano tenderle la mano y ayudarlo hasta donde yo pueda llamarlo llamarlo mi hermano porque él está confiando que él es lo mismo que yo creo pero no convertirme en su enemigo porque le estaría haciendo daño a él y me estaría haciendo daño yo mismo y que dijo el profeta estaría yo ahuyentando al Espíritu Santo de mi vida y de la iglesia porque mirando le repercute la cosa para que usted vea lo tremendo que es esto cuando alguien tiene esa raíz de amargura y adventura del corazón ay es que no lo puedo ver o no la puedo ver no, no, no tiene que despojarse de eso porque mientras eso esté allí hay una hay una muralla hay un impedimiento y por más que usted quiera que Dios le dé algo Dios no le va a dar nada porque su corazón está en reprensión pero cuando su corazón está en paz amén no hay problema no tiene nada con nadie no hay problema pero algunas personas dicen no a mí no no, no yo no, a mí nada me redargulle pero si hay alguien que le dice que has hecho lo malo reconozca que hizo lo malo amén demuestre que es un hombre o una mujer con revelación de Dios que cuando el Espíritu de Dios lo trae a corrección amén hermano sí, cómo no en qué lo ofendí en esto, aquello lo otro reconozca y haga la parte que le corresponde hacer cuantos dicen amén amén alabado sea el nombre del Señor entonces el Señor entonces nos habla de algo muy importante él guardó estas cosas del mundo las guardó y lo escogió a usted y el hermano Abraham nos dice una verdad muy tremenda cuando usted fue apartado por Dios antes de la fundación del mundo millones fueron desechados ahora mire eso muy de cerca y como siempre nos preguntabas o nos hacía énfasis nuestro pastor quien nos decía esto como una pregunta ¿qué vio Dios en ti y en mí? ¿por qué tú no fuiste o no estuviste entre los rechazados? ¿por qué estuviste en los escogidos? ¿y los allegados? porque muchos llamados pocos escogidos ¿por qué está usted en el número de los escogidos? ahora como escogidos de Dios vamos a tomar la cosa con seriedad y responsabilidad vamos a ser hombres y mujeres con revelación divina no andemos así sueltamente andemos con seriedad con madurez amén reconozcamos si hemos hecho cometidos errores reconozcámoslo ¿cuál es el problema en reconocer los errores? porque hay gente fuerte dura que no dan el brazo a torcer como dicen pero cuando se trata de las cosas a ver Señor hermano usted tiene que rendirse tiene que humillarse ante la presencia del Señor allá afuera usted escucha a personas y aún hasta personas que profesan cristianismo esto me lo llevo yo hasta la tumba bueno se mueren así ¿usted cree que para dónde va? ¿cómo pueden descansar en paz? y la gente le dice que descansó en paz mentira que paz pudo tener ese hombre o esa mujer con ese tremendo rollo que se llevó pero estando en nuestras facultades correctas ¿por qué no arreglar las cosas? que duro para muchas personas es pedir perdón que duro es para muchas personas decir me equivoqué me equivoqué y ese es el ideal de Dios ese es el ideal de Dios la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra opinión que no tengamos más alto concepto que el que debemos tener y si Dios no dice como le dijo a Sara Sara te reíste no le diga que no se rió admítalo sí señor amén es una parte tremenda ¿no? pareciera que como que nos enfriara la la cosa no, no, no Dios es real Dios no nos ilusiona Dios nos habla con verdad amén cuando aquella mujer reconoció la samaritana reconoció al señor en su operación o en su manifestación la mujer captó inmediatamente aquella manifestación gloriosa parece que eres un profeta amén pero el señor no le dijo algo muy bonito a la mujer le dijo busca a tu marido y ven acá amén pero la mujer habló con verdad dice la Biblia no tengo marido Jesús le dijo has hablado con verdad porque el que ahora tiene no es tuyo le dijo Jesús mira vas a tener que dejar ese por esto y aquello y lo otro usted no ve que dice ahí la Biblia eso pero esas palabras sirvieron para que la mujer cancelara todo aquella aquel desorden en su vida y ahora con esa revelación que Dios le había dado comenzó a proclamar a decir lo que ella creía que era amén dijo vengan y ven un hombre que me ha dicho todo lo que soy quizás este es el Mesías porque ella vio la manifestación del Espíritu de Dios y que efectivas fueron esas palabras porque esa mujer comenzó a correr con eso en la ciudad y la gente le dijeron ya no creemos por lo que tú dices ellos fueron persuadidos por el testimonio de esa mujer pero ahora lo vinieron a comprobar y así como le pasó a ella le pasó a esto también y que testificaban era el cumplimiento de la palabra entonces Dios que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre y de la mujer y Dios sabe lo que está guardado ahí lo que está encerrado ahí que usted le echó llave y tiró la llave al fondo del mar Dios tiene la llave aquí mire porque usted la dio por perdida la llave resulta que Dios la tiene en su mano y se la está colocando a hombres y mujeres que le está abriendo esos secretos a llave mire aquí está la llave mire aquella cosa que tú guardaste si tú dijiste que tú te ibas a llevar hasta la tumba aquí está ¿qué vamos a hacer? Dios te dice que cuando eres reprendido no endurezcas tu corazón porque dice la escritura el hombre que es reprendido endurece su servicio no se humilla eso es lo que quiere decir la escritura no se humilla sino que se mantiene ahí arrogante de repente será quebrantado y no habrá para el tal medicina la reprensión viene de parte de Dios y él dijo yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso dijo y arrepiéntete pero Dios también es justicia ahora usted y yo ante una situación como esa ni se le ocurra poner la mano sobre esa persona porque se va a meter en problemas no habrá medicina porque ese hombre o esa mujer rehúsa la obra de Dios o lo que Dios quiere hacer con él amén no hay medicina y si no hay medicina decretada por Dios que hombre se atreve a tocar a esa persona para quererle quitar el mal se mete en problemas porque lo que Dios desata o ata usted no lo puede desatar y lo que Dios desata usted no lo puede desatar por eso el cuerpo opera según la orden de la cabeza la orden de la cabeza que es el Espíritu de Dios le dice al cuerpo corrige ese miembro es la orden de la cabeza y el miembro del cuerpo corrige al miembro pero no puede obrar contrario a la orden de la cabeza porque el cuerpo todo se enfoca es en la sanidad de ese miembro porque sabe que ese miembro necesita sanidad ¿entiendes? entonces la orden fuera de la cabeza no puede contrariar el cuerpo la orden dada por la cabeza porque quiere decir entonces que si el cuerpo está contrariando la orden de la cabeza quiere decir que ese no es el cuerpo de Cristo porque el cuerpo de Cristo obedece la orden de la cabeza y hay una cosa muy importante que los miembros de este cuerpo del cuerpo de Cristo se interesan los unos de los otros por eso el interés de Dios el interés del ministerio es ese cuando vemos a alguien que está flaqueando es el deber el deber de llamarlo a que se alinee amén por eso estamos mirando cosas hoy y usted tiene que vigilar muy bien no tenemos un guardián para cada hermano o hermana no sabe que lo está vigilando usted no hay una cámara de circuito cerrado para chequear lo que hace que no hace pero hay un ángel que ha descendido en este tiempo y es el mismo Señor amén y Él nos está mirando y Él sabe hasta lo profundo de nuestro corazón que está pensando usted en este momento o sea cuando Dios nos habla no nos hagamos lo desentendido es contigo es conmigo digámosle gracias Señor pero no salgamos por esa puerta igualito no corrigamos lo que tengamos que reír porque Dios en su misericordia le estaba leyendo un poquito ya estábamos conversando un poquito allá atrás las cosas por las cuales Dios nos envió en esta edad un mensaje para restaurarnos a lo que se había perdido y vemos la parte como el profeta nos habla cuando un miembro un miembro está fuera del orden y es llamado a corrección y no acata la corrección más bien hemos sido pasivos ¿sabe? pero el tiempo se está acercando y es ahora cuando no podemos ser más pasivos la persona hay un problema entre dos personas dice entre tú y él solo redargúyelo si tu hermano peca contra ti usted sabe que hay un problema ahí tiene que ir y redargúyelo no te oye o si te oye ha ganado a tu hermano pero si no te oye el siguiente paso es busca uno o dos o dos testigos dos o tres testigos para que en boca de dos o tres corte toda palabra no te oye dilo a la iglesia ahora no hemos llegado todavía a ese caso o a ese punto pero eso está aquí ya saben muchas personas han jugado con la misericordia de Dios y hay cosas y hay cosas erradas equivocadas que usted tiene que corregir ahora no espere que se ha mencionado desde aquí arriba y se ha tenido como un impío porque eso es lo que dice la Biblia yo le mencionaba en años atrás hubo un tiempo donde se movió un espíritu tan terrible que había gente visitando hogares y en ese entonces comenzaron a hablar del ministerio y hablar del pastor en esa oportunidad de nuestro hermano Galdón y bueno y varias personas venían y decían mire por allá estuvo fulano y tal diciéndome esto diciéndome aquello diciéndome lo otro y así había varias cosas hasta que llegó un momento yo le dije mire hermano ustedes tienen que pasar a hablar con el pastor vayan a hablar con el pastor y pasaron y yo los hice allí hablar con el hermano hermano estas personas quieren hablar con ustedes bueno hermano me visitó fulano y tal fulano y tal fulano y tal estaban diciendo esto y esto y esto yo le dije hermano mire ya hay varias personas y preguntamos yo recuerdo en esos años cuantas personas han sido visitadas por esta y empezaron a levantar las manos y el hermano me preguntó usted sabe quienes son si haga una lista con nombre y apellido y no sé si algunos de ustedes recuerdan ese entonces aquí mismo de este púlpito el pastor me dijo dígalo y él estaba sentado aquí mencione a esas personas con nombre y apellido que no son dignas del evangelio y al mencionarlos algunos estaban aquí en ese día con nombre y apellido en una lista larga esas personas quedaron fuera fuera de la protección fuera del compañerismo porque como es que usted dice que está luchando por la misma causa y está contrariando la verdad de Dios amén por eso Dios entonces nos está llamando a un orden si estamos confesando creer lo mismo es para que avancemos para que crezcamos para que maduremos para que seamos perfeccionados y para que nos ayudemos los unos a los otros Dios no quiere como dijo él mismo dijo ninguno de los que medita se perdió Dios nos ha puesto para que llevemos frutos y nuestro fruto permanece pero en alguna ramita del árbol a veces hay algunas cositas que tienen que ser cortadas para que sea limpiado y el fruto vaya fluyendo a más entonces ¿qué está haciendo Dios? Dios está quitando esas cositas que le estorban a usted y a mí entonces déjese limpiar arregle su vida con el Señor póngase en paz con todo y que su corazón no tenga reprensión alguna pero si cada vez que el punto es tocado usted sabe que está allí algo en su corazón ¿hasta cuándo va a seguir con esa cosa? eche para afuera amén si es algo que usted tiene que arreglar arreglelo ahora si es algo con la iglesia tiene que decirse a la iglesia así de sencillo como dijo aquel hermano en una ocasión que habló mal de la iglesia y mire estaba en otro país tuvo que mandar a pedir perdón imagínese como venía para acá el hermano mandó una carta en esa ocasión diciéndole a la iglesia que lo perdonaran porque él se había expresado mal de esta iglesia imagínese y el hijo del pastor aquel del hermano que menciona el profeta me escapa el nombre del pastor aquel muchacho llamó a su iglesia un montón de aleluya y a Dios no le agradó eso bueno hay cosas que Dios como Dios es tan celoso con su pueblo Dios no consiente que nadie los agravie que nadie diga mal de ellos por eso dice la Biblia si mal pensaste pon el dedo en tu boca Dios nos bendiga y nos ayude en esta noche dicen amén hermanos le agradecemos a Dios por su misericordia pero hagamos la parte que nos corresponde oremos Señor te damos gracias una vez más podemos honrarte y bendecirte porque tu misericordia es infinita cielo está llena de ella Señor y por causa de esa misericordia que nos somos consumidos ayúdanos en esta noche Señor una vez más aquí está tu palabra delante de nosotros tú quieres y estás exigiendo de nosotros Señor una vida limpia recta santa pura inmaculada Señor porque eso que dice tu palabra sin mácula sin reprensión y en paz que cada hombre y cada mujer Señor amado están al alcance de nuestra voz reciban esta palabra en sus corazones podamos darle lugar a tu espíritu Señor podamos estar en paz los unos con los otros podamos mirarnos Señor sin nada que nos pueda impedir Señor y que podamos Señor hacer lo que a ti te agrada tu palabra se manifestará a plenitud Señor tu poder fluirá Señor de una manera excepcional por cuanto por cuanto hemos obedecido hemos cumplido tu palabra te damos gracias Señor y que esta palabra siga obrando en el corazón de tu pueblo no seamos oidores o viraviso Señor sino sino hacedores de tu palabra concebe lo que te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo guárdanos ahora cuando vamos a casa Señor llévanos con tu paz y con tu protección recibe la gloria y la alabanza Señor porque una vez más tu bondad se manifiesta a nuestro favor somos tus hijos Señor somos tu iglesia somos tu cuerpo Padre celestial y queremos que tú operes gloriosamente maravillosamente a través de los miembros de este cuerpo concebe nos pues tu gracia en el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto Amén Dios le bendiga Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas Si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga